el micrófono gracias, buenos días buenos días, bienvenido muchas gracias oye, no estoy aquí molestando porque si hemos hablado de Zulay Rodríguez en estos días estuvo en 5 a las 5 y de nuevo se acuerda de los flores siempre se acuerda de mí es una grata recordación que siempre me ha tenido cosa que yo agradezco porque igual siempre me mantiene en la palestra dicen que hablen mal o que hablen bien pero que hablen ese veo adagio en política pero bueno, siempre me recuerda con mucho cariño pero digamos una cosa ya que hablamos del tema ¿cuán cierto o cuán falso es lo que ella argumenta contra Bolo Flores contra el hermano de Bolo Flores contra la cuñada de Bolo Flores ¿cuán cierto o cuán falso es todo lo que ella dice? sobre ese tema bueno, lo que pasa es que ella se remonta a cosas y dice medias verdades y en eso se ha dedicado los últimos 7, 8 años que tienen que estar en política ella ha criticado a todo el mundo ha insultado a todo el mundo obviamente desde la tribuna y de la inmunidad que le permite el curula legislativo pero bueno, ella sí está de acuerdo por ejemplo, ella me saca unos cheques que me dieron el gobierno de Varela que no solamente son unos cheques que me dieron a mí sino que eso son producto de una expropiación de una tierra que fueron invadidas por más de 500, 600 personas en propiedades de la finca de la familia Flores de una finca tenía más de 70 años en la familia pero bueno, ella saca eso como que eso fue un robo de parte de nuestra familia pero entonces ella debe estar sancionando el precarismo entonces porque ella estaría de acuerdo que no me lo hubieran pagado un esfuerzo de una familia déjeme ver si captura ella porque hay un hecho cierto correcto los que conocemos de cómo funciona este país y quién es quién en este país y yo me incluyo en tratar de saber y entender cómo funciona nuestro país Bolo Flores es un hombre de negocios en este país lo es indiscutiblemente que lo es está vinculado al sector bananero tengo entendido desde hace varias décadas correcto entonces la diputada pues evidentemente no le gusta ataca a Bolo Flores para por rebote entonces pegarle a su cuñada a la buena amiga que es dirigente de de Movin y a su hermano al hermano de Bolo Flores a Toto pero ese cheque que ella dice que ahora usted por primera vez escucho la historia unas tierras que eran propiedad de su familia fueron invadidas y qué pasó y el Estado las compró entonces lo indemnizó ante la imposibilidad que ha venido sucediendo en Panamá durante las últimas dos décadas donde ya existen 182 invasiones de tierras privadas donde el gobierno lo ha permitido o por lo menos no ha hecho nada para contrarrestar ese problema nosotros nuestras propiedades que fueron más de 400 hectáreas en total fueron expropiadas por el gobierno nacional porque no tuvo la capacidad de sacar a los precaristas que fueron obviamente que se tomaron las tierras tenemos unas tierras que están en el centro del pueblo de Changinola donde el metro costaba 25 dólares y nosotros en un tema con el gobierno tuvimos que más o menos entregarlas por 5 dólares el metro eso obviamente sumó una cantidad de dinero importante en cualquier lugar como Panamá porque eran muchas tierras invadidas es más a la fecha de hoy ahí se encuentran más de 4.000 o 5.000 personas casas perdón ya edificadas y obviamente el gobierno expropió las tierras para entonces de una u otra manera segregarla y entregársela a los precaristas cosa que yo siempre he criticado que no es la forma de hacerlo porque lo único que hace eso es incentivar más precarismo entonces bueno esos son los cheques que me saca la señora Zulay Rodríguez que obviamente ellas dicen que es de forma precaminosa entonces yo creo que ella debe estar debe estar del lado del crimen porque si ella dice que me lo pagaron y que no me lo habían pagado entonces ella debe estar a favor de los precaristas cosa que obviamente lo dice con mucha con mucha demencia y nos ataca y obviamente me ataca a mí para responderle a mi cuñada a Necto Anels que obviamente ellas dos tienen su su rifirrafia hace mucho tiempo y obviamente yo parezco ser la hierba de los elefantes porque ellas se pelean y el que sale pagando las consecuencias soy yo donde ella me ha dicho ladrón me ha dicho corrupto me ha dicho de todo y ahora el último tema que ella tiene es contra el ingenio de Alange que nosotros la familia Flores compramos en el año 98 finales porque fue una limitación que se declaró desierta en esos momentos se compró el ingenio a un valor que no era el valor que quería el Estado pero se vendió la empresa tenemos que recordar que en ese año los ingenios estaban totalmente quebrados el azúcar estaba en tres centavos mundial y obviamente eso le quitó valor a un negocio que estaba quebrado obviamente hoy día con el esfuerzo de mucho de ya de más de veintipico de años es la empresa número uno en azúcar en Panamá es el ingenio más moderno de Centroamérica en este momento culminamos nuestra última inversión que es la planta de energía eléctrica a base de biomasa que es una planta que obviamente es totalmente energía renovable su planta el CO2 de 60 mil vehículos al año estamos en sostenibilidad y haciendo las cosas como tenemos que hacerlo el ingenio de Alange está exportando sus productos a España a Estados Unidos es líder en Puerto Rico a través de un distribuidor nuestro en esa área de Puerto Rico la empresa ha crecido de una empresa quebrada a una empresa que sostiene hoy día más de 1300 personas de forma directa todos los años obviamente la señora Azulay Rodríguez eso lo ve como que yo me robé la tierra ella dice que eran tierras del estado que me las regaló el toro que vaya a dar todas las cosas que ella sabe decir que son mentiras pero bueno ella las dice con alguna propiedad para que la gente les crea ella no es más que una taquillera barata que debe estar viendo es la viga que tiene en su propio ojo ella tiene problemas muy serios hoy día de temas que le han surgido por allí cosas que no me constan porque yo no sé si es verdad que se llevó los lingotes o no o yo tampoco sé si le dieron la beca a la hija y la está pagando o no pero esos no son problemas que yo tengo que ver ni voy a hablar de ellos porque ese es un problema de ellas pero yo sí creo que aquí en este país el que esté libre de todo pecado que tiene piedra yo creo que esto no puede ser que una persona que tiene inmunidad legislativa tiene el derecho de dañar la reputación de todo el mundo y no tiene ninguna consecuencia yo creo que al final todo el mundo se está dando cuenta de la clase de persona que es ella habla mal de todo el mundo yo nunca la he escuchado hablar bien de nadie entonces obviamente eso ya es un tema de psicología que hay que ver porque es una persona que no tiene nada bueno que decir de nada ni de nadie ella combate al gobierno ella es parte del gobierno ella habla mal del presidente y es parte del gobierno o sea nadie lo entiende ella no digo hay que recordar lo que acaba de decir Bolo Flores que efectivamente durante la dictadura el estado con plata el estado naturalmente decidió invertir en ingenios en el país en el país originalmente tan solo había dos ingenios los dos ingenios privados ¿no? Santa Rosa y la y ¿cómo se llama el otro? Caleza Caleza durante la época de Torrijos decidieron invertir en el ingenio La Victoria y en el ingenio Alange y había otro en Felipillo si mal no recuerdo y luego cuando cambiaron los vientos alguien dijo oye esto está cargando estos ingenios salgamos de esto y decidieron vender todo eso el estado decidió deshacerse de esos ingenios uno de ellos como acaba de decir Bolo Flores fue el de Alange que él y su familia yo recuerdo eso también lo adquirieron como otro grupo económico adquirió el de el de la raya de Santa María y como otro grupo adquirió las tierras en Felipillo normal lo compraron y fue una transacción pública además totalmente pública y obviamente también es importante decirte que en esos tiempos el gobierno tenía que hacer partidas presupuestarias extraordinarias por arriba de los 3 millones de dólares al año para cubrir los déficits que producía el ingenio solamente de Alange o sea que en 24 años tal vez le hemos ahorrado unos 60 70 millones de dólares al estado porque no creo que el estado hubiese tenido la capacidad de voltear ese negocio y hacerlo un negocio de provecho bueno dicho todo esto que es bueno haber contextualizado porque a ver aquí le hemos varias veces hemos entrevistado a la diputada Zulay Rodríguez y varias veces ya se ha referido al tema y por eso quise preguntarle a Bolo Flores su versión de esa misma historia bueno entrando en materia debo entender que Bolo Flores tiene una visión muy particular también sobre el llevado y traído tema de la minería mira yo me remonto al año 82 cuando perdón el año 80 81 más o menos en aquellos años se estaba ventilando ya lo que posiblemente era lo que era Codemín que era la iba a ser la la mina de Cerro Colorado era un proyecto de Torrijos en aquellos tiempos y en aquellos tiempos se hablaba yo creo que una de las personas que salió en el road show que le dicen a vender este tipo de proyectos a nivel nacional que fue la persona con la que yo tuve bueno tuve la exposición del proyecto o sea una presentación que hicieron en Boquete recuerdo era Catimbas que es el actual administrador del canal de Panamá y en aquellos tiempos era Riotinto Zinc era la compañía que iba a estar encargada del desarrollo de dicha mina y el arreglo accionario era el 40% iba a ser para el estado panameño y el 60% para Riotinto Zinc iba a ser obviamente la explotación iba a ser la inversión etcétera ese modelo obviamente nunca prosperó porque casualmente el precio de cobre se fue al suelo no había una viabilidad económica en esos momentos y ese proyecto se descartó y obviamente quedó en quedó en el olvido pues hasta que nuevamente en los años de los años del 90 y tanto comenzaron las explotaciones en petaquilla que hoy día pues ya conocemos la mina minera de Panamá mira yo siento que el gobierno nacional tomó una decisión importante fuerte difícil como en efecto ustedes decían hace un rato digo es una decisión de tomar decisiones difíciles esto no es un proyecto pequeño es un proyecto grande pero si no deja de tener una un lado difícil de entender tú tienes una compañía que desde el 2017 la corte suprema declara el contrato original inconstitucional como dicen los abogados los accesorios sufren los efectos del principal entonces casualmente desde esa fecha del 2017 acá yo creo que se han extraído más de 10 mil millones de dólares en cobre y el pago a la república de Panamá ha sido prácticamente nulo y obviamente esta es una compañía que ha venido operando sin grandes réditos al país fuera de lo que ellos dicen pues los salarios etcétera pero bueno también están extrayendo el año pasado extrayeron 3.150 millones de dólares en cobre les arrojó es la mejor explotación que tiene First Quantum a nivel mundial les arrojó una ganancia operativa de casi 1.500 millones de dólares eso a una una depreciación de 500 y tantos millones de dólares que es lo que ellos declaran y obviamente es una una operación muy rentable entonces cuando tú te pones a analizarlo como país donde sabemos que la ley nacional nos indica que el subsuelo nacional es de todos los panameños un recurso nacional panameño hemos visto como eso es un despojo para la nación y no hay ningún no hay ningún no hay un contrato que lo avale entonces ayer salen a reducir que hay un contrato que está vigente hasta el 2037 pero yo me pregunto ¿y quién autorizó? ¿en qué asamblea se aprobó ese contrato? entonces hay cosas que hay que ver porque tenemos ya 20 años de esta operación de una manera con Pfeiffer después de Pitaquilla Gold después se vendió a Minera después a Quantum entonces esto ha venido pasando de manos con lucrativas ganancias cada vez que vendían la concesión y el gobierno panameño solamente la ve pasar y el pueblo panameño peor ni la ve entonces sí es una compañía importante tiene 5.000 6.000 empleados que es importante obviamente una fuente de trabajo importante en la región tiene unas inversiones cuantiosas y esas inversiones yo creo que ya se pagaron pues si tú ves los números ¿qué pasa? usted es empresario ¿cómo es eso? 9.000 millones y ya se pagaron ¿qué pasa? oiga vámonos directos al verano si tienes una representación de 500 millones en 10 años son 5.000 millones entonces la inversión la ampliación es 2.000 millones y no han pagado nada don Bolo usted es empresario usted sabe el número yo no la ampliación del canal no se ha pagado y costó 5.000 millones bueno señores el canal de Panamá está reeditando 2.400 millones este año está devolviendo ¿cuánto nos ha devuelto cuánto nos ha devuelto la mina? don Bolo Flores no no pero lo que me está sorprendiendo es que usted es un hombre de empresa yo no usted me está hablando de los reeditos pero no está hablando de la inversión pueden haber sacado miles y miles y miles de millones y la inversión señores yo lo veo de otro punto de vista tú te llevaste 10.000 millones que son del Estado Panamá y la inversión tú has dicho que invertiste 6.000 los números son muy claros pero don Bolo entonces tienes que buscar la manera de retroactivamente o sea si tú quieres dejar un arreglo con la minera la minera tiene que reconocer lo que no ha pagado desde el 2017 a la fecha y no lo están reconociendo entonces aquí hay dos caminos a seguir o seguimos una negociación que sea una negociación seria porque lo que ha sucedido realmente es un año de espera y al final pues no hay absolutamente realmente nada en tintero porque no se ha podido llevar ningún contrato a ningún lado nadie conoce los términos de un contrato pero si vemos como una compañía sigue llevándose 3.150 millones por año de nuestros recursos entonces no tienen ningún amparo de ley no tienen ninguna a ver una pregunta solamente sabemos lo que están ellos reportando pero ahí se están llevando la explotación de cobre es de cobre la licencia que ellos tienen o lo que ellos argüen tener es cobre pero ahí hay oro hay molider no hay un sinudo de otros productos que no se están contabilizando y eso nadie está preguntando entonces no tenemos realmente una una fiscalización real de lo que se está llevando quien es responsable de la fiscalización don Bor no no estoy de acuerdo que el gobierno ha cometido muchos errores este y todos los otros gobiernos esto tiene cuatro gobiernos entonces obviamente estamos aquí hoy día en un gobierno que está tratando de rectificar una operación que viene de 20 años de tumbo en tumbo de cambio de mano de diferentes escenarios con leyes con un contrato inconstitucional pero todos los años saben dos mil y pico millones de dólares del país y no recibimos nada a cambio entonces esas son las cosas que yo creo que como panameños debemos llamarnos la atención de que en efecto puede haber una relación correcta con una minera y puede ser pero tiene que ser una relación donde el gobierno y el país ganan no puede ser que la compañía operadora del tema minero pague lo que le da la gana y obviamente no está pagando entonces no podemos seguir en un país donde estamos permitiendo ese tipo de abusos porque obviamente yo creo que el país se va a reinventar y una de las partes que va a llevar este país a un nuevo giro económico es la minería tenemos muchas reservas de minerales en el país que puede ser una avenida de crecimiento económico a futuro pero eso tiene que ser normado tiene que tener algún tipo de fiscalización como tú bien lo señalas tiene que haber un ente que opere y que sepa operar este tipo de operaciones ¿por qué? porque no tenemos conocimiento del parámetro y nosotros estamos viendo por ejemplo cómo se están llevando el cobre y no estamos no tenemos ningún control sobre ello y yo creo que eso es un poco irresponsable de los gobiernos el país tiene que rectificar don Bolo Flores esa es una afirmación que todavía no termino de entenderse de lo que yo leí ahora no me acuerdo de cuál de las tantas vainas que ya he leído el impacto de la exportación mineral en Panamá es del orden al año creo que 2021 no sé cuánto será en el 2023 del producto interno bruto esa mina tiene un impacto en el producto interno bruto que creo que va a llegar al 5% correcto entonces como me dicen que no hay ninguna retribución para el país bueno pero son retribuciones ¿en qué? en salarios en compras de servicios etcétera entonces hay un impacto bueno si lo hay pero no hay no hay el rédito a la nación o sea yo puedo venir a Panamá operar un negocio como hacen muchos entonces no pago impuesto en la renta no pago nada ha perdido 17 mil empleados y yo creo esto y creo aquello y ya con eso yo cumplí no me parece correcto yo creo que aquí los panameños los empresarios panameños pagaban otros impuestos esta compañía no paga impuestos no tiene impuestos de la renta en estos días sale un comunicado ellos pagan una cuota de obrero patronal pero si lo hacemos todos pero no pagan porque no les da la gana o porque fueron pactados bueno es que nadie sabe que está pactado no hay un contrato a los regios 96 de la administración de Pérez Valladares bueno pero y han pagado algo pero nuevamente es que esta es la parte que yo no le estoy descifrando una empresa puede llamarle minera puede llamarle fenosa puede llamarle todas estas concesiones todas las concesiones que se tienen en la administración de Pérez Valladares ellos no van a hacer nada diferente a los pactados en el documento nada yo creo que no hay documento pactado ya desde el 2017 no existe no no pero el documento fue firmado en el año 96 en el año 96 y se declaró inconstitucional en el 2017 pero bueno la operación real de la mina comenzó hace escasos 4 o 5 años antes de eso la construcción no no yo no estoy quedando en nada yo te estoy diciendo a ti lo siguiente si la operación realmente la explotación como la conocemos hoy día comienza en el 2017 realmente antes de eso realmente no había grandes explotaciones había construcciones estaba la inversión de la construcción de la mina y todo lo que todo lo que sabemos realmente la explotación minera como la conocemos hoy día tiene 4 o 5 años de haber iniciado pero en esa que coincide inclusive con el fallo inconstitucional de su contrato entonces son 5 años 6 años que ha habido dos administraciones esta administración ha tratado de alguna manera de decir oye vamos a rectificar este problema porque es un problema para la nación entonces eso lo están tratando de hacer y yo creo que lo que ha hecho el gobierno ha sido muy bueno yo lo aplaudo porque había que ser un hasta aquí y decir oye esto tenemos que redefinir esta operación y esta relación comercial entre una compañía extranjera y el gobierno de Panamá lo que sí creo que al final tiene que imperar es un gane y gane como dicen en cualquier tipo de léxico de negociación porque el país no puede seguir sin recibir lo que le pueda corresponder a un país en un orden si tú vas a los otros países de la región donde hay minería obviamente las regalías son importantes para esos países Chile vive de las regalías obviamente Chile tiene una compañía nacional que se llama Codelco que es del estado pero las otras minerías privadas en Perú etcétera todas tienen una regalía que tienen que pagar que no son o sea las de aquí ni se asoman por allá porque obviamente son muy pero muy bajas en comparación a lo que hace la industria a nivel regional ahora usted está a favor don Bolo de la expropiación mira yo te voy a decir muy claramente yo creo que eso esa concesión minera que existe en Panamá es muy importante a nivel bueno es la primera que es la primera importancia que tiene First Quantum y con eso y con eso en mente debería ser First Quantum la más interesada en buscar un arreglo importante para el país donde los dos puedan ganar lo que no puedo entender es como First Quantum después de un año de estar en una negociación se sale de la mesa como decimos en Panamá pateo a la mesa para buscar bajar lo que ya habían más o menos acordado que iban a pagar que era un sustancial mayor de lo que lo que no han pagado entonces yo sí creo que la más importante la más interesada en que se lleve un acuerdo de buena forma y de buena fe es la minera pues la que tiene más arriesgado pero si esta compañía persiste en lo que sigue haciendo yo sí creo si tú pones esta concesión en venta a nivel internacional en una subasta internacional de una concesión hace 30 años que yo creo que es este tema el país va a recoger billones de dólares billones de dólares por los flores nadie se va a meter en esa subasta por la mora de Dios dejen de estar dejen de estar soplando un globo que no existe no es cierto que si tú sacas First Quantum hoy mañana viene otra empresa eso no es cierto ya verán eso no es verdad y ese cobre no lo compra nadie porque nadie quiere coger un cobre con litigio litigio nacional y litigio internacional ya verás que no estás en lo correcto no 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 oigan el negocio es muy muy particular pero a ver don Bolo es que ahí no me queda claro algo no me queda claro algo y yo creo que hay que sacar las cuenticas usted es empresario y me parece me parece raro que un empresario esté a favor de la explotación pero bueno tenemos tenemos a Panamá económicamente por el piso y usted lo sabe en donde el Producto Interno Bruto o la deuda sobre el Producto Interno Bruto alcanza el 70% o sea nuestro PIB el 70% se va a pagar deuda seguimos endeudando incrementando el Estado cada vez mucho más robusto cada vez mucho más grande y aún así hay quienes dicen no hay que expropiar esa expropiación don Bolo hay que pagarlo aquí nos saquemos cuenta no es que nos tienen que dar retroactivos no no hay que pagarla porque la legislación lo dice así la ley hay que pagarla a tasa del gobierno ni siquiera a tasa de la empresa el gobierno es el que tasa no sé dónde va a salir la plata la consulta es más allá de todo lo que le explico el grado de inversión de Panamá seguramente se va a ver afectado y eso usted lo sabe ¿por qué seguir insistiendo en esa posibilidad? y no y no tomando en cuenta lo que va a ocurrir sino que como dice el profesor eso de hacer una subasta de un día para otro no va a pasar porque si no vamos a una licitación el tiempo corre y mientras el tiempo corre ¿quién paga a esos trabajadores? el Estado Panameño y el Estado Panameño sigue incrementando deuda o sea yo como ciudadano pago una empresa que no se está moviendo entonces dígame usted ¿de dónde sale la plata? ¿y por qué insistir en ese tema que económicamente a nivel macro va a afectar al país? bueno mira tú me dices que yo soy empresario y te extrañas que yo hable de eso pero bueno primero de empresario yo soy panameño yo creo que lo que están haciendo con el país es un despob y yo me ratifico en esa posición porque no es posible que esto sea sucediendo también te he dicho que la más interesada en buscar un acuerdo debe ser pero tampoco podemos irnos a una posición donde porque esta compañía es la que maneja la compañía y es el que tiene el cobre podemos seguirle dando un freeride un viaje gratis en el avión porque no podemos yo creo que hay hay una responsabilidad de parte de First Quantum de pagar lo que tiene que pagar en Panamá entonces no podemos seguir de que ah mira como es un problema tan grande y Panamá tiene problemas económicos y el gobierno es grande y el gobierno está robusto etcétera ah entonces vamos a cerrar los ojos que ellos sigan explotando 3 mil millones al año se lo llevan del país y nos den el 2% el 3% que es lo que ellos pretenden porque al final eso es lo que han pretendido ellos quieren desconocer el acuerdo que hicieron hace un año para volver al 2-3% que tenían y eso es inconcebible entonces usted hablaba de Latinoamérica con respecto al porcentaje que las mineras le dejan a los países busque los porcentajes no pasan del 5% no pasan lo que yo he leído no es eso dígame dígame si en Chile lo que yo he estado leído Codelco en Chile paga una empresa minera en Chile por extraer perdona pero es que Codelco es del gobierno en Chile no pero es que no estamos hablando solo de Codelco pero es una compañía es que le puedo le puedo dar los números ¿cuánto pagan en México? 4.8 ¿cuánto pagan en Colombia? 4.2 ¿cuánto pagan en Perú? 5.1 ¿cuánto pagan impuestos a la renta? y pagan impuestos a la renta también aquí no pagan claro pero entonces vamos a sacar vamos a sacar todo lo que las empresas SEM no pagan en Panamá pero genera un incentivo laboral entonces a ver lo que yo quiero que me expliquen es ¿de dónde va a salir la plata? porque esto no va a ser una afectación ahora va a ser a largo plazo y si decimos yo estoy de acuerdo con que se renegocie lo que yo no estoy de acuerdo es con que decir se van y se van ¿y qué? entonces 35 millones mensualmente tiene que sacar el Estado para pagar la planilla de la mira mientras se busca a una nueva compañía eso es lo que me preocupa a mí pero mira yo creo que esas preocupaciones que tú tienes son válidas pero yo estoy yo creo muy fervientemente de que tenemos la capacidad de hacerlo esos mismos argumentos que tú señalas hoy día son los argumentos que se usaron en años anteriores cuando íbamos a ratificar el el tratado del canal de Panamá que mucha gente votó en contra porque no éramos capaces porque íbamos a dañar el canal porque el canal se iba a ir al traste porque los panameños no éramos capaces que era un que era un cuento inclusive que los norteamericanos vendieron a nivel internacional y hoy día el canal de Panamá no solamente es el canal de Panamá que recibimos en el 99 sino que es un canal ampliado que realmente es un es un orgullo nacional a nivel internacional todo el mundo reconoce la capacidad de los panameños de correr su canal yo creo que esos son argumentos que tenemos en este momento porque hay una incertidumbre pero dado el tiempo y dando la oportunidad al Panamá el Panamá tiene toda la capacidad de seguir adelante con este problema lo que no podemos es ah mira porque bueno te voy a poner un ejemplo muy clásico tú tienes por ejemplo en el tema de los impuestos de la renta de estas compañías etcétera etcétera en el año setenta y tanto fue que se creó una guerra que se llamaba la guerra del banano que fue una guerra regional de todos los países nuestros exportadores de bananos donde buscaran una mejor participación de los réditos del negocio bananero y yo soy experto en ese negocio porque tengo 40 años en el negocio y que hizo Torrijos y sus presidentes amigos de la región tasaron una sesenta centavos por caja por cada caja exportada se pagaba y eso lo hicieron para qué para acabar con la contabilidad creativa que tenían todas estas compañías transnacionales que bueno te meten gastos afuera como hacen las que están aquí y te meten los gastos afuera entonces te bajan la ganancia en Panamá para pagar mucho menos impuestos entonces eso se acabó con simplemente una tasa por caja exportada y eso acabó con ese tema y obviamente dio un reído importante a la nación por muchísimos años yo creo que lo que tenemos que hacer aquí hoy día es buscar un arreglo tiene que ser un arreglo satisfactorio para las partes y el más interesado debe ser minera creo que la posición nuestra de ser duros en el tema es la misma posición de ellos ellos han dicho bueno nosotros queremos pagar nada queremos pagar 2% queremos volver a lo que no hemos pagado entonces yo creo que el gobierno panameño ha tomado una decisión muy importante y muy fuerte y muy valiente porque hay que tener una rectificación de lo que estamos actuando porque no es lo correcto para el país nosotros necesitamos como tú bien lo señalas tenemos miles de problemas económicos tenemos una relación PIN deuda casi el 70% tenemos una disminución en la fuerza obviamente en el empleo panameño el formal y el no formal y obviamente si es una crisis económica que nos está que nos está acechando pero tampoco podemos por eso y por decir hombre mira mejor no vamos a darle estatus como está porque tenemos este problema económico yo creo que el problema económico se enfrenta tomando decisiones como las que se han tomado para educar mejores réditos para el país y yo creo que esta es la forma de hacerlo cada vez que a mí me hablan del banano don Boro Flores yo me acuerdo de Puerto Armuelles como un pueblo casi que deserte todavía lo es como acabaron con ese pueblo ¿quiénes? chiquitas los sindicatos no no yo traía los panameños fuimos los panameños con los sindicatos esos que acabaron con eso y ahí está la gente totalmente de acuerdo contigo y hay que tener mucho cuidado porque del otro lado de Bocas hay muchos problemas igual y ya son problemas de orden social y bueno como decimos si matamos la gallina de oro la matamos pero en el caso que estamos hablando de la minera aquí la única gallina que hay es de minera nada más nadie está poniendo nada entonces realmente tenemos que ser balanceados el tema no es matar la gallina precisamente no estoy diciendo que la matemos pero tiene que ser balanceado ¿pero qué es balanceado? porque la pregunta que sigue ahora a un empresario de este país como lo es Bolo Florea es que el estado panameño es el dueño de la tierra porque el Panamá no deja de ser el dueño de la tierra porque eso es una consecuencia Panamá no deja de ser el dueño de la tierra Panamá no deja de ser dueño de lo que está en el subsuelo tal y como lo establece la constitución correcto tercera pregunta ¿cuánto invirtió el estado panameño en esto? no han invirtido gran cosa me imagino ni un dólar o sea ¿cuánto riesgó? ¿tú crees que es correcto que una compañía se gane 1500 millones de dólares al año y no nos pague un centavo? por supuesto que eso no es correcto pero lo que es que eso lo estamos planteando el punto que quiero llevar la conversación es sí es importante renegociar es importante buscar un equilibrio justo y adecuado pero es importante lo que estamos diciendo pero es importante no pero no has dicho como empresario que eres que quien ha puesto la plata y quien ha arriesgado la plata no es el estado panameño el estado panameño no ha arriesgado un dólar en esta historia y ahora que hay 9000 millones invertidos y enterrados ahí oye espérate ahí ven acá siéntate aquí que vamos a volver a conversar y esto quiero que me des más claro que es justo pedir más pero tienes que decir la historia completa la historia completa es que son 9000 millones 100% de la empresa que ha invertido allí y como dice Gonzalo si Panamá se mete las manos entre las piernas y se encuentra lo que tiene allí y decide vamos a apropiar tú tienes que sacar la plata para pagarle a la empresa lo que ha enterrado ahí no hay problema yo creo que eso es correcto yo no estoy diciendo que no se lo pagues que tenía la posición de su lado y no le paguen las tierras o sus mejoras yo no estoy en esa posición pero lo que sí es correcto también te voy a decir con el papelito de concesión de petaquillas fue que se levantaron los fondos para poder hacer la inversión naturalmente entonces digo el gobierno panameño entrega una concesión para que una compañía extranjera pueda obviamente hacer los trámites financieros para poder hacer la inversión y hoy día sí hay una inversión importante en el país que se tendrá que pagar de vuelta porque no estoy diciendo que lo expropien y no le paguen yo estoy diciendo que si no estás al tono de que tú puedas decir que tú te ganas mil quinientos millones de dólares al año del subsuelo nacional panameño y no pagues nada es correcto tampoco ese equilibrio ese equilibrio que hay que buscar es que buscarlo en una mesa de negociación pero no es mandando comunicados de que mira que yo pago mi cuota patronal y que yo con eso completo oye si la cuota patronal la pagamos todos los empresarios de este país pero los otros empresarios de este país pagamos impuestos a la renta entonces lo que tiene que haber es una compensación justa para el país pero lo que no puede seguir sucediendo es que esta compañía se lleve mil quinientos millones todos los años y si el precio de cobre como está estipulado va a seguir subiendo o hay una una dependencia alcista en el precio hombre mejor para todos pero en esa alza ganamos los dos claro tenemos que ganar a los dos no puede ser mil quinientos millones y a mí no me pague nada eso está muy claro lo que pasa es que usted y con todo el respeto se lo digo se contradice porque al principio en la entrevista dijo no hay que pagarle nada a la compañía porque ya la compañía se ha beneficiado con lo que ha extraído ahora dice si hay que pagarle porque la ley la ley lo dice así no me estoy contradiciendo es que estoy haciendo muy gráfico y trae el ejemplo del no pago de renta pero entonces vamos a caer ejemplo por ejemplo y ya le dije el ejemplo de las compañías bueno el ejemplo que tú manejas es lo que yo he leído claro pero tiene un beneficio tributario las compañías y así una cantidad de compañías que están y hacen vida en Panamá pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente fíjense bien ¿qué puede pensar una compañía transnacional sobre Panamá si se expropia la mina va a decir ah bueno aquí la corte cuando le da un batacazo dice que el contrato es ilegal y me quitan mi inversión entonces dígame usted como una empresa de afuera llámese de Estados Unidos de China de Canadá va a invertir en Panamá cuando dice la corte no ese contrato que firmaron y que avalaron y que el propio presidente hoy en funciones aprobó o estuvo de acuerdo no es válido ¿cómo invertir así? y usted y usted es empresario ¿usted invertiría en un país así? si lo hacemos todos los días y no y no le genera y no le genera suspicacia ¿y qué vamos a hacer? pero ¿cómo que ¿cómo que vamos a hacer? la ley la ley panameña no la hago yo la corte es que no estamos hablando de una ley estamos hablando de un dictamen de la corte suprema de justicia que dijo te lo declaró inconstitucional perfecto ¿qué pasa? entonces la contramoneda es que ok es inconstitucional pero bueno para no dañar las inversiones del país entonces sigamos con la inconstitucionalidad esa es la otra parte de la moneda no no es que ¿y qué pasa si mañana esto no sucede en Panamá sucede en toda América Latina y por eso América Latina está con la cara bueno yo siempre tengo un dicho hay que hablar con los güeyes que tenemos nosotros los empresarios panameños apostamos todos los días del país contrario a una gente que se la pasa criticando en la asamblea hablando mal de gente como mi persona ¿cuántos empleos produce esa gente? yo produzco 1500 trabajadores directos en este país entonces sí tenemos obviamente desavenencias en el país hay 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 que no nos gustan hay imposiciones que no nos gustan porque bueno porque es la forma en que el país maneja pero todavía tenemos un país noble y un país que podemos trabajar y hacemos una inversión todos los días todos los días trabajamos por el país pero es que si la corte la corte declara inconstitucional un tema entonces ¿qué hacemos? es que nadie está diciendo lo contrario nadie está diciendo ¿qué hacemos? yo lo que lo que le estoy diciendo es entonces no hay seguridad jurídica porque mañana la corte puede decir el contrato con Panamaport es ilegal ah bueno entonces lo puede decir lo puede decir pero por supuesto pero entonces dígame usted y si es inconstitucional es inconstitucional claro pero entonces entonces dígame usted quiero que usted me diga si un empresario en este momento está escuchando este programa y esta conversación que quiere invertir en Panamá explíquele si hay seguridad jurídica o no en el país y si es bueno invertir en Panamá cuando usted mismo lo acaba de decir bueno así somos y somos así y así tiene que ser pues no yo no te he dicho eso yo te he dicho que las leyes del país son las leyes del país y si hay una ley declarada o sea un contrato inconstitucional es inconstitucional que hay que rectificar si lo tenemos que rectificar pero yo estoy sorprendido cuando tú me estás diciendo el nivel de inversión extranjera del país es altísimo y sigue siendo importante claro es disminuido por el tema pandémico etcétera pero sigue siendo el país sigue siendo un lugar de mucho apetito internacional más cuando vemos los vecinos cuando todos los problemas que hay en los países vecinos obviamente nosotros siempre brillamos en el medio y hemos podido captar mucha inversión extranjera y lo seguiremos haciendo pero de que hay entonces la contrapección ok te voy a dar un ejemplo clásico Pablo Escobar Gaviria en su apogeo ofreció pagar la deuda externa de Colombia y no sé cuántos miles de millones movía y cuántas miles de millones hacía lo metieron precio y lo mataron porque era un criminal y qué pasó bueno el país tuvo que rectificar lo que estaban haciendo y lo mismo sucede en muchos otros países donde bueno en el mismo país de Colombia la familia Orejuela tenía una cadena enorme de droguerías y farmacias cuando cayeron en el tema de drogas que fueron condenados eso fue expropiado por el Estado colombiano y aún sigue siendo una compañía pública pero bueno para que una ilegalidad entonces hasta donde o sea yo porque la ley inconstitucional entonces tenemos que ver cómo hacemos para que sea constitucional no casualmente lo que se está haciendo ahora mismo es rectificar ese contrato que fue lo que se trató de hacer con esta negociación es rectificar lo inconstitucional del contrato todavía a un contrato nuevo finalmente porque ya se nos vino el tiempo encima y entiendo el punto suyo como entiendo el punto de Gonzalo más aún si este país si este país dependiera de las inversiones nacionales usted y yo sabemos que este país no avanza hay gente que invierte como hay otros panameños que invierten pero no lo suficiente para que la economía se mueva al nivel que deseamos este país necesita de inversión extranjera de capital extranjero porque es la empresa privada la que realmente genera empleo de verdad de verdad es la empresa privada este país no le puede decir al resto del mundo venga a invertir acá cuando el otro el otro afectado le va a decir ey después que metí nueve mil millones de dólares en ese país un día un presidente y unos ministros se paran y dicen ey ya no me gusta lo que hiciste vete de aquí eso no es un país serio no me estoy metiendo con el tema de la corte porque usted tiene un punto fuerte si la corte dijo la corte dijo ya pero el país no muestra seriedad del mundo del capital extranjero cuando aquí un día se levanta un agente y dice oye ya no me gusta esto que tenía antes ya no me gusta quítalo de aquí vete eso es mentira que mañana va a venir otra empresa aquí no va a venir ninguna empresa salvo que es una empresa bruja don Bolo Flores porque yo le he invertido tiempo a este tema y no ahora con este contrato desde hace mucho y entonces aquí no va a venir nadie a meterte en esa mina pero aquí donde un día un ministro dice que la planilla la paga el Estado otro día el presidente dice una cosa el decreto de gabinete dice otra las resoluciones dicen otra Edwin Edwin ayer o ante ayer vi una noticia donde la mina dice que ellos tienen un contrato firmado del 2017 al 2037 o sea la minera no sabe que todos estos contratos tienen que pasar por la asamblea y entonces ellos alegan que ya ellos tienen un contrato prorrogado esa es una discusión de abogados yo no me voy a meter quien lo prorrogó hay abogados la minera no tiene abogados hay abogados si está bien de abogados dicen que no no ella tiene abogados me imagino que sí no entonces esa 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 se puso la mascota se puso mira yo sí siento que que la minera cometió muchos errores pero no me vengan a decir ahora que yo tengo un contrato del 2017 al 2037 y no pasé ni por la asamblea los abogados ellos no le dijeron que ese contrato tenía que ir a la asamblea desde el 2017 o sea hoy estamos peleando el problema el contrato de Panamá Port el contrato de Panamá Port fue a la asamblea no sé no sé cuál es la disposición de ella no la respuesta es no y ¿sabe por qué? ¿cuál fue el argumento para decir que no fuera a la asamblea? no no el mismo contrato hablaba de ¿cómo que? extensión decidieron que no fuera a la asamblea bueno pero este contrato en el 2017 que supuestamente fue prorrogado no fue a asamblea ¿por qué va a ir a asamblea ahora? porque no hay un contrato porque el contrato que existía es inconstitucional entonces lo que está haciendo el gobierno actual es tratar de rectificar un contrato que ya no existe para hacer un contrato válido que le vea una permanencia a través de una ley en la asamblea de lo que tú estás diciendo la protección la seguridad jurídica la asamblea lo hace una ley el contrato se convierte en un contrato ley que es lo que debe darte la base a una seguridad jurídica pero si no estás dispuesto ni siquiera a firmar un contrato que someta que se someta a la asamblea legislativa entonces no estás cumpliendo con las leyes panameñas entonces ¿qué quieres? seguir en una en un limbo jurídico y eso sí está bien eso sí es seguridad jurídica ¿verdad? no, por supuesto que no entonces yo creo que tenemos un tema candente pero es un tema de rectificarlo se rectifica como llegando a un acuerdo donde las dos partes salgan beneficiadas y no solamente sea una la que se lleve todo y que haya un balance de una relación y que vaya a una asamblea legislativa que le permita a Gonzalo la seguridad jurídica que tanto cacarean que ellos vayan a una ley a un contrato ley que se convierta en lo que pasó y lo que es hoy día una realidad jurídica pero ahora mismo no hay contrato con Gonzalo tenemos que pasar la idea de premisa que no hay un contrato entiendo lo entiendo lo entiendo y el contrato es inconstitucional y tiene cinco años siendo inconstitucional y no ha pasado absolutamente nada pero así somos don Bolo como usted dice como el contrato de Panamá Port no se firmó con la asamblea no importa es que así somos no, es que si no podemos ser no, el de Panamá Port yo no conozco cuáles son las normas pero en este caso estaba mandado que va para asamblea tiene que ir a asamblea don Bolo usted sabe que los contratos de concesión todos tienen que pasar por la asamblea todos usted nos habla yo te digo aquí muy cariño el tema de Panamá Port bueno no conozco los interiores pero si tú me estás hablando a mí de que rectifiquemos y hablemos de seguridad jurídica la sociedad demanda que nos pongamos de acuerdo de un contrato balanceado entre las partes donde el gobierno nacional y la minera llegue a un acuerdo que se entienda que sea de beneficio para ambas partes luego va a la asamblea se convierte en contrato ley de la república eso da la base de una seguridad jurídica que en este momento no existe casualmente por el tema inconstitucional de 2017 es que aquí tenemos un problema jurídico con esta compañía pero eso se debía atender en el gobierno anterior y no se hizo no sé quién le extendió a ellos en el 2017 a este tema hay contratos como el de Panamaports que tienen cláusulas de renovación y eso fue lo que argumentaron para llegar a la asamblea porque ellos argumentan que tienen contratos porque en el 2017 la administración pasada renovó el contrato eso es lo que ellos argumentan eso es lo que es lo que yo argumento pero que una cosa es el contrato y otra cosa es la ley que le da vida al contrato son dos temas y aquí si yo no me quiero meter en temas de abogados pero lo que se está haciendo en este momento es llevarlo a un contrato de mutuo beneficio que pase por la asamblea y que le dé el sustento jurídico que tanto se reclame eso es correcto muchas gracias muchas gracias excelente muchas gracias muchas gracias gracias 8 17 toca meter el cambio estamos muy atrasados así que ay calme hasta la mecha se le ha venido para encima Flor vamos al cambio porque escuchar las noticias no debe ser aburrido en Panamá Indirecto te las juntamos de forma diferente sin la